Siempre es una posibilidad del gobernador estas definiciones y nadie duda la idoneidad o la capacidad que pueda tener el doctor Laña como un hombre de la política, como un hombre que conoce el funcionamiento del Estado para ejercer este cargo. Además, nadie duda tampoco de la buena voluntad que tuvo el doctor Laña en el Ministerio. No pudo o no supo, pero seguramente nadie puede sospechar de que haya intentado hacer cosas con buena voluntad. Sí creemos que no es un mensaje bueno de parte del gobernador ante el fracaso de la política de seguridad pública aparecer como premiando a los responsables. Ya pasó primero cuando lo premian a Marcelo Zahín, llevándoselo a Buenos Aires del funcionario Doníbal Fernández y ahora esta propuesta de designación que se enmarca en una situación muy irregular de pliegos que se rendicen a la legislatura, por ejemplo, de los jueces comunitarios de pequeñas causas, que están envueltos en una sospecha muy importante de una componente entre sectores de la política para repartirse estos cargos entre partidos políticos. Podemos sintetizarlo con que en seguridad hizo agua. La verdad es que no fue una buena gestión, no fue un paso feliz el de Laña por el Ministerio. Le faltó equipo, le faltó acompañamiento de parte del gobernador también, eso es cierto. El gobernador es un gobernador que deja muy solo a sus funcionarios. Miremos lo que está pasando ahora con Rimboldi y la secretaria Morel, que el gobernador no define qué pasa en ese ministerio. La verdad es que sí, que no es un buen gesto, no es una buena señal. Hay mucho hartazgo de la sociedad con estas cuestiones de la política, que tenemos que tener toda la precaución de no seguir ahondando ese hartazgo y no convertir a la política en una puerta giratoria, donde uno entra por un lado y se va para el otro y así. Yo no quiero hacer una cuestión personal porque entiendo que hace falta criterio político en el cargo en el que va a estar el doctor Laña ahora y que ese criterio el doctor Laña lo tiene. Es una persona de mucha experiencia en este tema, en el funcionamiento del Estado. Quizás no era la persona adecuada para seguridad pública. Bien. Todo indica que este pliego va a ser aprobado pese al rechazo de la oposición. A ver, vamos a discutir todos los pliegos. Son 82 pliegos, de los cuales hay muchos que estamos cuestionando porque se han salteado el orden de mérito, el orden de examen. En el caso de los jueces comunitarios de pequeñas causas, de 36 pliegos, solo 7, se postura al que salió primero. Hay una componenda muy fuerte entre sectores del socialismo y del gobierno para designar amigos en esos lugares. Y en ese marco se va a dar toda la discusión. Esperamos que el gobernador recapacite y retire los pliegos antes de llegar a la Asamblea.